La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, Elmanaba Express, Chas Sublimación, Glinideb, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silva Andrey Representaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Mi querido Kaiser, ya tenemos campeón en el Over 30, nada más y nada menos que... ...Klinideb. Bueno, bienvenidos al programa de La Amateur League, bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vaya, qué momento. Klinideb se lo llevó en un partido vibrante por penales, así que estaremos revisando todo lo que fue este compacto del fin de semana. Y a ustedes gracias por siempre permitiéndonos llegar a sus hogares para darles a conocer lo que ocurre con el fútbol amateur. La Universidad Católica siempre apoyando el fútbol amateur. Vamos con la materia, señoras y señores, porque el partido de fondo es CT vs. Klinideb. Agradezco muchísimo a las personas que estuvieron pendientes de la transmisión, una transmisión que la verdad cumplió con las expectativas de todos. Y ahí vemos ya la entrada de ambas instituciones, tanto del cuadro de Klinideb como de CT. Fred, en un ambiente creo yo que idóneo para lo que fue esta gran final. Así es, y algo muy particular que mencionamos en el programa anterior es que se repite la final de la pandemia, la del año 2020, y se vuelven a ir a los penales. Entonces, nuevamente la gana Klinideb, un partido muy vibrante, estuvo para cualquiera de los dos. Golazo del CT que le salió para el empate, que fue lo que le puso esa chispa que toda final debe de tener. Estos fueron los primeros minutos de este compromiso. Y hay un detalle no menor, en el mismo arco que se define el campeonato hoy de Klinideb, también se definió en ese mismo arco a llenos chirisco de milagro. En ese mismo sector si lo queremos ver desde la perspectiva donde nosotros transmitimos. Ahora, a lo largo del partido, mis impresiones, ya luego de ver la transmisión, es que este cuadro de Klinideb dio, ¿sabes? Dio toda la ventaja a la oportunidad de que CT desarrolle su fútbol. Le dio la pelota, le dio los espacios, y hasta cierto momento yo decía, ¿por qué Klinideb no va con CT de Valencia más al ataque? ¿Por qué no sube un poco más el propio Mariscal? Montoya que al arranque del partido se ganó una amarilla, y creo yo que lo condicionó en algún momento del partido. Ahora ya en el medio cambio con la Mecha Mercham, León y compañía, creo yo que Klinideb tuvo que aguantar, pero aprovechó en momentos como estos. Y esto ya fue un primer aviso. Acá fue un primer aviso, y creo yo que la defensa de CT se vio en apuros. Esto fue el primer aviso, el primer aviso del cuadro de Klinideb. Bien, la reacción del arquero, ¿no? Con la punta le logra sacar un poquito el balón ahí al delantero de Klinideb. Algo importante, que no sé si tú lo habrás mencionado, Kaiser, el árbitro central teníamos en un árbitro de primera categoría, Robert Cabrera, de la Liga Pro. Los dos equipos estuvieron muy contentos con el arbitraje de este señor. Es que no podemos decir lo contrario. Siempre queremos que el torneo se luzque, queremos que ambas instituciones y todos los equipos estén, como diríamos, estamos todos contentos, ¿verdad?, con el tema del arbitraje. Acá, otra más por parte del cuadro de Klinideb. Veíamos una jugada previa entre Núñez, si no me equivoco. Una situación fortita. Acá arranca el gol. Medio campo. La visión de quién más desea para el gol del cuadro de Klinideb. Ahí está la primera. Como se deben de celebrar los goles en la final, todo el mundo metiéndose a la cancha, ¿no? Y lo mismo fue con CTE cuando lo hizo. Golazo, ¿no? Muy parecida a la jugada anterior que el arquero ahí sí logró. Aquí fue un desentendimiento, ¿no? Parece que el jugador de CTE es quien la topa y lo habilita. Hay un pequeño roce. A ver, aquí la vemos mejor. Mira, CTE se la habilita. El jugador de CTE se la habilita el jugador de Klinideb. Claro, y es Carriel el hombre que termina de marcar. Humbertito, Humbertito Carriel, ¿no? Humbertito. Y acá Humbertito seguía intratable. Qué velocidad era de Humberto, ¿no? Era todo o nada, ¿no? Era todo o nada lo de Humberto. Acá el cierre me parece vibrante. Y digo, y utilizo esto porque el partido se entró por momentos en conocerse todavía. En conocerse ambas instituciones. Este jugador para mí fue el más desequilibrante. Saltos. ¿Quién hace el gol del empate? Sí, para Eric Saltos es el hombre. El número 32, si no me equivoco. Saltos es el apellido. Eric Saltos. Ya te lo busco. 32. Sí, 32 en el cuadro de CTE. No lo veo aquí, Saltos. Ya te digo. El hombre que marcaba... Eric. Es el hombre que marcaba el empate. Eric Torres. Torres, perdón. Eric Torres es el hombre que marcaba el empate por parte del cuadro de CTE. Pero ya vamos a estar hablando aquí. CTE, si algo que yo tengo que destacar fue un equipo que no bajó los brazos. Nunca bajó los brazos. No existió jugada polémica a lo largo de esta final. Hubo una jugada polémica que un jugador de CTE empieza a sangrar, pero el árbitro dictaminó que no fue a propósito, no fue con intención. Fue una jugada dividida donde lo topaste con el brazo, pero que no era con la mala intención. No existió nunca ninguna mala intención. Acá ya ingresó Noguba. Había salido en el cuadro de... Raúl, esta, en el cuadro de CTE. Ramírez, el capitán. Pero yo te digo algo, Fred, y no sé si coincidas conmigo, pero el gol de Klinidev yo le paso factura total al portero. Rujel creo yo que, con Darío Mesa lo comentábamos, creo que fueron los nervios o la ansiedad que lo hizo salir así. Y obviamente con su central que no se hablaron, no se entendieron y era un error que no se pudo cometer. Eso es una primera parte. Y acá, esto es lo que yo quiero destacar. CTE el segundo tiempo por todo. ¿Y sabe quién fue el hombre que hizo el cambio? Total, un ex Klinidev, Caicedo. La perra. Lo conocen muy bien. Lo conocen muy bien a él y es determinante. Klinidev en el segundo tiempo no atacó. Klinidev en el segundo tiempo fue un equipo que aguantó bastante, creo yo. Y esto es un partido que aprecia esto. ¡Golazo! ¡Golazo! Vibrante. Sí, es sumamente emocionante. Digamos que también toda la gente de la CTE entra a celebrar. No era para menos. Oye, y el árbitro, no se te diste cuenta, durante muchas jugadas del partido, aplicó muy bien la ley de la ventaja. Y esto fue una ley de la ventaja. Otro árbitro la pitaba enseguida, le cortabas la jugada de gol. Porque era una falta. Pero él dejó un ratito a seguir y mira, sale el gol. Si no, no sale esa oportunidad. ¿Sabe qué lo hace más espectacular este gol? La comba. La comba y lo que trata de hacer Camacho. De aguantar esa pelota. Pero tenía destino de gol. Tenía destino de gol. De allí, me gusta que el partido se empate. Porque Klinidev dice, bueno, creo yo que también nosotros tenemos oportunidades para atacar. Y CTE no paró nunca. No paró nunca. Mira esta de Velasco. Yo, de donde yo estaba, parecía que entraba esa pelota. Cerca, ¿no? Muy cerca. Cerca, cerca, cerca. Yo estoy satisfecho con el nivel que se mostró en esta final. Luego entró Willa. Luego entró Mina en el cuadro de Klinidev. Willa, cómo ha mejorado, ¿no? Con respecto a los otros torneos. Ha hecho la diferencia tremendamente. ¿Entra a resolver o entra a ser una persona que ataca mucho más? Pero ¿sabes qué? Yo no noté las bandas del cuadro de Klinidev. Ya estaremos conversando con su dirigente. ¿Qué pasó con Tete Valencia? Acá un Cafú Montaño. Este partido no fue tan determinante para él. Y acá empezamos ya la tanda de penales. ¿A qué empezamos ya la tanda de penales? Mira. Mira, era quien marcaba ahí la primera. Casi se la tapa Camacho. Seguro, fuerte. Qué bien esa producción con los puntitos ahí de los penales y todo. Acá llegaba Montoya. Montoya, fuerte, como lo caracteriza a él. La bronca también que sentía porque el partido estaba bravísimo. Este es Cueva. Bien pateado también. Creo yo que hasta ese instante tú decías, bueno, ¿en qué momento aparecen los porteros? ¿En qué momento aparecen los porteros? Bien pateado el penal. Acá Huila. Llegaba para poner el 2x2. Y estaba tratando de recordar una final que vaya así con la perfección. ¿Recuerda usted Naranja Mecánica a Copa? Allí en Durán. Así iba también. Parejo. Parejito. Solo al final que se decidió tal cual acá. Solo una final creo que se ha ganado por goles, que fue cuando le ganó Leones a Copa. Creo que fue la primera. Y ahí el resto me parece que han sido todas definidas en penales. Clinidep. No, Naranja Lacio también lo ganó. Ah, sí, perdón. Tienes razón. Naranja Lacio lo ganó. Clinidep y Naranja Mecánica, los únicos equipos que han logrado tener dos torneos. O sea, que son bicampeones de la amateur league. Acá Decker, yo lo aplaudo a Decker porque es la palabra de seguir tus sueños, ¿no? De alcanzar tus logros. Se me acerca Decker y me dice hasta que no salió, hasta que me salió Fred. Me dice yo sí, felicidad hermano, te lo mereces. Estuvo cerca con Copa y ahora está con Clinide. Yo quiero destacar algo de Decker. Decker antes era un jugador muy problemático. Era un jugador que reclamaba mucho y eso lo ha corregido. Acá Néstor Rodríguez también que ingresó el cambio. Yo cuando lo vi a Néstor patear ya se lo comió. Porque este se come en los penales pero hasta en Play Station. No le creo. Sin embargo, mira, le salió. Eficaz, ¿no? Yo no lo hubiera puesto a patear, doctor, ¿ah? Le advierto. Yo cuántas finales no he jugado con él. Mismo equipo y todas se las comen. Pero jugando. Solo en penales, pero jugando sí es un goleador innato él. Novoa para mí tiene el mejor gol del torneo, le doy cuenta. A lo largo de la historia acá en la Católica. Muy abajo le pegó acá a Novoa. Y creo que el golpe emocional en ese instante fue muy fuerte. Y acá Walter Cea. Escúchelo usted. Campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. Muy emocionante definitivamente. Vamos a ver qué pasa este fin de semana con la final entre el equipo de Zamora y Víctores. No dudo que va a ser de igual de emocionante como han sido todas las finales de la Maturri. Si hay algo que queremos destacar es que a veces uno puede decir que no hay favoritos acá. A veces pasa esto, ¿no? Y yo creo que esto para mí se lleva a todos los aplausos. Esto no lo he visto en el fútbol de primera. Acá en nuestro torneo, en nuestro país, ¿no? Este pasillo que lo hizo Climidep y dándole el honor que merecen también a sus competidores. Yo no puedo dejar de aplaudir lo que hizo CTE por ser una institución seria, por siempre estar pendiente y buscar... A veces muchos dicen, ¿sabes qué? Quedate segundo, no te vamos a recordar, pero yo no lo creo así. Si crees en una palabra proceso, tienes que pasar esto para luego alcanzar la gloria. Se va a dar en algún momento, CTE, se va a dar. Mientras tanto hay que seguir luchando. Este es un torneo durísimo. Es un torneo durísimo. Físicamente, a veces hay que tener... Yo digo hasta veces cuota de suerte. Cuota de suerte. Pero bueno, mis palabras quedan ahí nada más porque lo que importa acá es la imagen. La imagen espectacular que se viene ahí. El trofeo, la lucha. Le pegó un copazo sin querer ahí al señor Montoya. Ahí lo vemos al doctor. Contento también con su segunda copa. Una gran fiesta, una locura completa. Nuevamente se visten de gala. Veanlo, señores. Han alcanzado la gloria. Lo han hecho muy bien. Trabajo. Bueno, qué imágenes, ¿no? Imágenes muy impactantes. Imágenes creo yo que quedan para la memoria, para todos. Acá nosotros como equipo de producción y también para un protagonista que lo tenemos acá como invitado. Y damos la más cordial bienvenida al doctor Lara, dirigente del cuadro de Clean & Depp. Ah, vamos con la entrevista primero. Bueno, vamos con la entrevista de lo que fue postfinal. Gracias a Dios primeramente por esta bonita oportunidad que se nos ha brindado. La verdad que ha sido el esfuerzo de todos, todos los compañeros. A veces, muchas veces toca salir de los trabajos de algunos compañeros. Toca salir a veces de la escuela de fútbol para venir a cumplir a los partidos. Como lo manifesté desde un principio, esto se maneja de una manera muy profesional, responsablemente. Y creo que de la mano del doctor Lara y con el esfuerzo y el sacrificio, creo que hemos conseguido este gran título a base de esfuerzo. Un grupo familiar que se ve en Clean & Depp y ahora a festejar como se debe. Claro, eso es lo más importante. Mientras hay un grupo unido, esto debe ser una familia. Si el compañero corre por el otro y esto es el fútbol, ganar sufriendo es lo más lindo y por eso que es uno de los deportes más bonitos del mundo y bueno, a festejar ahora. Muy bien. Bueno, vamos con Camacho justamente mientras se van a tomar la foto acá. Camacho y Víctor para lo que es, bueno, pues ahí de seguro que con la familia, para las redes. Ahí estamos viendo imágenes en vivo en estos momentos. Y vamos a hablar con Camacho justamente en estos momentos. Bienvenido, Camacho. Lo que fue este partidazo nuevamente. Bueno, pues te gusta la tanda de penales, ¿no? Siempre son muy emocionantes. Sí, gracias a Dios se pudo ganar. Mis compañeros estuvieron efectivos. Hay que resaltar eso en octavos, en semifinales y ahora en penales. Los rivales son muy competitivos. Hay buen nivel acá en el torneo de la Católica y ahora sí nos queda celebrar. Lo trabajaron, ¿no? Bicampeones en estos momentos y ahora a celebrar. Así es, no queda de otra. Celebrar, arriba Clean & Depp, vamos carajo, dale. Bueno, entonces ahí está. Bien, entonces ahí veníamos ya a los protagonistas. También estoy acá que el Dr. Lara lo tenemos como invitado. Así que bueno, vamos a tener mucho más de qué conversar porque este programa es del campeón. Viva el cuadro de Clean & Depp. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Amateur League por UCCG Televisión. ¡Gracias! 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 pues ellos más que todos son amigos, excelente grupo. Había una rivalidad de por medio que era una segunda final para ellos con nosotros y teníamos que darle ese respeto a ellos también. Bueno, llegan estos momentos a celebrar, pero primero recibir la medalla y la copa. Recibir la medalla y la copa y un saludo para mi hija que me va a estar viendo, para el Kaiser que siempre me apoya y que sigan así ustedes. El equipo de Climidep, la de la pandemia del año 2020 y ahora la del 2022. Antes de continuar, un saludo muy especial para mi querida amiga Daniela French, la brasileña que está haciendo furor acá en Guayaquil. Mi querido Kaiser, tenemos un invitado. Bien, claro que sí, vamos con el campeón, el dirigente campeón, el doctor Lara, para que al quien le damos la más cordial bienvenida en este programa especial. Gracias. Doctor Lara, bienvenido y lo saludamos. Y la pregunta de Cajón va, y quiero hablar de la final. ¿Por qué Climidep planteó así el primer tiempo? ¿Por qué se dio? Bienvenido. Gracias Kaiser, gracias Fred, gracias a la Mateo Lick, a la Universidad Católica TV, etc. Bueno Kaiser, realmente fue estrategia. Nosotros sabíamos del buen pie que tiene el rival, lo demostró a lo largo del año 2020, 2021 y ahora en este 2022. Digno finalista, un equipo muy amalgamado, que entrenan constantemente. Entonces, ellos se conocen de memoria, entonces teníamos que evitarles la salida, por eso que puse a TT, que es normalmente lateral, y como también la funge de 5, lo pusimos para que nos lo ayude al pollo león, y los dos corchaban en el avance de ellos hasta que realmente nosotros nos podamos parar mejor en la cancha. Esa fue la estrategia, darle la pelota para poderlos contragolpear, y fíjense que fruto de eso hicimos el gol porque ellos estaban subidos, y dejaron espacios, y sabíamos de las cualidades que tiene SEA, Walter, que da pelotazos al vacío, y bueno, provocó el error, y nuestro goleador que estaba en ese momento, porque tuvimos que reemplazar a Johan por el asunto que algunos sabemos del fallecimiento de su señor padre, lo hizo muy bien Beto, como le decimos nosotros a Humberto, y al estar la defensa un poco partida de ellos, Beto se la jugó y fue al encuentro de la pelota, y vino el gol de Klineder. El primer tiempo claro está que se lo damos al cuadro de Klineder, clarísimo, el primer tiempo es para ustedes, pero en el segundo tiempo, la pelota, los espacios, absolutamente todo fue para el cuadro de CT, ya cuando se vieron la necesidad de los penales, doctor Lara, le pregunto esto, ¿pasó por su cabeza lo que fue ya también el milagro? Es aquella final, nuevamente se preguntaban qué pasa con Klineder, que tiene que definirse siempre por el tema de los penales, doctor Lara, quiero saber eso. Claro, nosotros nunca hemos programado para llegar a las instancias de los penales, siempre hemos conversado que tratar de evitar, pero también tenemos que reconocer que el rival también juega bien, tienen buen pie, se conocen, son un gran equipo, y eso es meritorio de parte de ellos, que nos dejó también enhebrar nuestras propias jugadas que teníamos establecidas, eso, esa es la explicación. Doctor, a lo largo de este torneo Apertura 2022, ¿en algún momento usted sintió que de repente Klineder no iba a poder llegar a una final? ¿Cuál fue el partido más difícil? Bueno, contra CT fue un partido muy bravo, muy difícil, una final adelantada que se vivió en la primera etapa, pero hubo en algún momento en el que usted dijo, Chuzo, estoy preocupado, el equipo por alguna razón me falló o algo, creo que perdieron contra Piet Mor, un solo partido lo perdieron, ¿no? Sí. No sé si de repente, cuéntanos un poquito cómo lo vivió. Te voy a explicar, Fred, verás, yo siempre estuve convencido del equipo que armamos, y cuando digo armamos, me refiero a todos mis compañeros dirigentes de Klineder, que ustedes los conocen, lo armamos para volver a ser campeones, porque estuvimos siempre ahí buscándola desde que iniciamos este proyecto. En realidad, nosotros nos dimos cuenta que podíamos quedar campeones más, fue cuando volvimos a ganar a CT, porque es un gran rival, y le ganamos estando perdiendo abajo, o sea, íbamos 0 a 1, empatamos y viramos el marcador, y le ganamos a un gran rival. Cuando perdimos con Piet Mor fue porque ya estábamos clasificados y no nos iba a alcanzar el CT que venía atrás de nosotros, porque ya estábamos clasificados en primer lugar. Entonces, ese día, no nos justificó, más bien tuvimos que llamar la atención a los jugadores, porque fueron solamente 8, de los cuales 4 o 5 eran titulares, el resto no pudieron ir porque también tienen otros compromisos en otros equipos, entonces, eso fue lo que nos pasó cuando perdimos con Piet Mor, que fueron todos completos, y nosotros tuvimos que jugar hasta dos directivos. O sea, eso fue un desfaz que realmente no nos esperábamos, hubo un llamado a atención, obviamente, y nuevamente el equipo se proyectó hacia lo que queríamos ser, campeones. Bueno, ahí se confiaron un poquito los muchachos, ¿no? Algunos jugadores a veces adoptan esa actitud, ah, no, ya estamos clasificados, ya vamos para siempre. No, Piet Mor es un equipazo. Me hubiera gustado, disculpame que te interrumpa, Fred, me hubiera gustado jugar con todos los juguetes, como decimos normalmente, con todos los jugadores normalmente, para poder enfrentar a un gran rival como el Spied Mor. No es merezco la suorganización de ellos, pero nosotros ese día no fuimos completos. Como todo gran equipo, supo aprovechar las oportunidades, o falencias que en ese momento tuvo Clínide. Doctor, el esquema, el planteamiento de la modalidad del torneo a esta vez, ¿qué tal le pareció? ¿Le gustó o no le gustó? Que el primero y segundo como premio hayan clasificado directamente para los cuartos. Bueno, es algo que no quiero opinar, o sea, porque realmente más nos gusta el torneo cuando hay más equipos y cuando se puede prever ciertas circunstancias que conlleven a buscar el real potencial de cada institución. Me parece que de pronto por ahí nos favoreció. ¿A usted le gustaría más el esquema anterior o el de ahora? ¿Con cuál se sienta más contento? El esquema del campeonato anterior. Ajá, que de repente el primer lugar directo a octavos, o sea, normal, sin que tenga el premio de avanzar directamente a cuartos. ¿Cuál le gustó más? No, el otro, el anterior. El anterior, el primero, listo. Vamos a tomar en consideración, mi querido Kayser. Sí, son detalles importantes y quiero también... Mira que es campeón así, pero más nos gusta es la adrenalina competitiva donde realmente se ve mejor el espectáculo para todos. Quiero preguntarle, doctor, usted tiene a su costado las copas que ya ha conseguido el cuadro del Climied. Luego de esto, ¿qué hablaron a la interna y previo a la gran final? ¿Qué tal ese partido? La semifinal, ¿cómo usted la vivió? Y cuando ya descubrieron... ¿La semifinal? Sí, la semifinal como tal. ¿Con Leones Negros? Sí, sí, sí. Ese fue un partidazo, realmente de poder a poder, al igual que con la CTE. Nosotros también teníamos que tomar nuestros recaudos porque se trata de un gran equipo. Felicitaciones a la dirigencia de Leones Black porque teníamos que tomar nuestros recuerdos porque tienen muy buenos delanteros y muy buena volante. Pero también nosotros sacamos avante nuestro fútbol y el resultado fue que llegamos a empatarlos porque íbamos perdiendo y forzamos a los penales y fuimos más efectivos. ¿Qué le parece a esa copa? Ya tienen el nombre, ¿no? Tienen el nombre de Klinidev. Bueno, maravilloso. ¿Cuáles son esas sensaciones que usted tiene ahora ya al ver esa copa? Esas dos copas se preguntarle sobre la organización del torneo y también sobre el programa donde se le da espacio también al fútbol amateur, doctor Lara. Bueno, maravilloso, fabuloso, ante tu primera pregunta, las dos copas, lograr, es la cristalización del objetivo de ser campeones para que ser cada vez más humildes nos ayude a ver con más claridad y no marearnos en el asunto de que nos creemos más que otros ni nada. Siempre lo me da por delante, siempre el profesionalismo porque yo cuento con jugadores que los trato como tal, ese es un plus que puedo contarlos, ¿no? Yo siempre con el respeto, con la dedicación, preguntándoles, llamándoles cómo está, cómo está tu familia, cómo te sientes, ¿me entiendes? Todo eso es importante porque eso hace que el equipo esté más compenetrado. Con respecto a tu segunda pregunta, pues realmente la organización fabulosa porque esto le da mucho aval a la Universidad Católica TV al torneo que se ha internacionalizado y eso también nos habla de la buena proyección que tiene este torneo a nivel internacional. felicitaciones por ello. Muy bien, muchas gracias. Ese fue el doctor Lara que estuvo contándonos todos sus anécdotas, cómo vivieron esta gran final, cómo celebraron, cómo disfrutaron. quisiera aprovechar para obsequiarte, discúlpame que te interrumpa, porque nos vamos al corte de pronto. Yo me diga que tenemos la camiseta del Camiseta. Me voy a acercar yo, me voy a acercar yo, listo. A ver, doctor. Para que la tengas en la vitrina, ya tienes el campeonato de 2020 y ahora te veo en 2022. Perfecto, muy bien, ahí mostramos la camiseta de Clinidep. Doctor, felicidades. Gracias. Gracias por el recuerdo, aquí está, Clinidep, campeón año 2022. Eso es todo. Gracias, Kaisel, gracias a todos. Bien, entonces, ahí entonces está el doctor Lara y la camiseta del cuadro de Clinidep. Felicitamos a seguir celebrando y todas las redes sociales van a conocer los detalles de cómo el campeón está acá con nosotros. Volvemos acá, Kaiselito, si podemos tener acá la camiseta. ¿Podemos acá tener la camiseta? A ver, luego de ver la postal, ahí está, la camiseta del campeón. Seguramente hay que tenerla ya en las vitrinas de la Amateur League. Así es. Hay que tenerlas. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad? Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en su programa de la Amateur League por UCCG Televisión. Pausa cortita y volvemos. de la Amateur League. Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG Copa VGR. Ahora vamos a revisar lo que se dio mi querido Kaisel en la semifinal que también estuvo muy vibrante que se dio el día domingo pasado. En este caso el equipo de blancos con Zamora. Zamora, usted lo acaba de decir. A ver, quiero ponerlo a utilizar la palabra clave que aquí es la sorpresa. El cuadro de blancos venía eliminando al vigente campeón, al cuadro de espartano. Pero pasa algo que yo lo califico como sorpresa. No estoy descubriendo nada nuevo, ni mucho menos, pero mientras vemos el primer gol del cuadro de Zamora. Alex Nazareno era quien marcaba ahí. Esto es sorpresa, esto es desconcentración total de la defensa. Me sorprende porque blancos es un equipo que está siempre atento en el sector defensivo, pero acá toda la facilidad para que... Recibió solo. ...llegue Nazareno y piden incluso hasta una falta. Oxide piden, me imagino. Pedían Oxide, ¿verdad? Pero la bola viaja bastante. Viaja un kilómetro. No, no, no hay otra palabra. Acá, una más del cuadro de Zamora y quiero utilizar la palabra sorpresa porque si poníamos el gran favorito era blanco por a quién venía eliminando. Por el tipo de campaña también que venía siendo invito totalmente. ¿Y a quién vienes eliminando? Tampoco puedo dejar pasar porque Zamora cuando eliminó a Leones Black yo me quedo con la postal. Si tengo varias postales que elegir de este torneo es cuando terminó el partido con Leones Black y estos chicos se arrodillaron y en serio agradecían porque no podían creer lo que habían hecho. Dejaron afuera a Leones Black. Un equipo que ya tiene mucha historia que todos lo conocen lo hemos mencionado a los web más rápidos y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces Zamora está en una final y con esto pero ¿sabe quién es determinante en esto? ¿sabe quién es determinante? Ese señor que está en el arco. Para mí es la garantía que tiene el cuadro de Zamora. El portero. Vamos a ver aquí no tengo aquí está Eder Ávila. Eder Ávila. Eder Ávila. Él tapa en segunda categoría ¿verdad? Estaba con el cuadro de los Júos estaba con el cuadro de los Guayquiles por es lo que me había mencionado el señor Andrés Hira. Mientras vemos acá otra llegada más del cuadro de Blancos y esto te quedas con la duda ¿no? ¿Por qué está pasando? Y Blancos que tiene una gran institución grande, jugadores eso lo tengo que decir pero también tenemos que hablar del otro partido de otro equipo que cuando tengamos la oportunidad de conversarlo con los dirigentes hablaremos de aquello Víctores que es otra película también es otra película del cuadro de la de Víctores. Si hablamos de este partido Zamora como dicen con lo justo y lo necesario acá pedían pena a los chicos ¿eh? Se ve un empujón ¿eh? Se ve un empujón Se ve un empujón Pero si la podemos repetir para estar un poquito seguros pero si se ve una intención de empujón si la concreta o no la concreta no nos queda claro te cuento algo una anécdota bueno aquí el equipo de blancos no sé si tú te has percatado algunos de sus jugadores también participan en segunda categoría entonces más o menos entre 4 o 5 jugadores no estuvieron presentes por ejemplo el Colorado el 10 Ángel Ángel él no estuvo por ejemplo y es lo que nos comentaba el dirigente de ellos que les había feo incluso tenían solo uno o dos jugadores delanderos en la banca en la banca tenían uno o dos jugadores en la banca me parece pero el fútbol lees como es hay un compromiso hay una programación si lamentablemente estuvieron donde estuvieron ahí está también la habilidad del equipo rival y de poder aprovechar las oportunidades que tengan sea que estaban completos o estaban completos hubo ventadas o no de ventadas yo te comento lo que a nosotros nos dijo el dirigente es bueno conocerlo por eso a nuestros amigos seguidores a nuestros televidentes este programa es de ustedes para ustedes porque siempre queremos conocer todos los detalles para informarlos somos la voz de ellos para que después no exista no que son favoreciendo al otro no no acá no nos casamos con nada y aparte muy bien mira Zamora es la primera vez que participa en este torneo termina siendo la gran sorpresa porque normalmente usted recuerde que algún programa que le dije Zamora Zamora la va a pasar mal y mire a veces uno nunca sabe por eso uno tiene que decir esta agua no debe haber y ahora pasa que está en una final y yo tengo que decirlo a mi me sorprende esto por eso es cuando yo digo que el fútbol el torneo como tal tiene grandes protagonistas tiene grandes invitados también y por eso para aquellos Fred que nos acompañe el señor Luis Zamora dirigente del equipo Zamora que hoy por hoy es finalista de este gran torneo como algo que te iba a comentar lo bonito de este torneo es que cualquiera puede llegar a la final aquí no hay nada escrito puede ser un favorito como puede ser un equipo nuevo como es el caso de ellos así que señor Luis Zamora bienvenido gracias a ustedes por la invitación Kaiser Fred Molina para mí es un orgullo estar acá con ustedes en este programa y también gracias por darnos la apertura por darnos el cubo para participar en este prestigioso torneo Luis cuéntanos un poquito primero la historia de Zamora como se crea Zamora como crece cual es el objetivo cuéntanos un poquito bueno Zamora se fundó recién es un equipo nuevo se fundó en el 2019 y pues por un grupo de amigos familiares decidimos formar el equipo y prácticamente legalizarlo como un club formativo especializado donde el 21 de en el 2021 el 10 de agosto del 2021 obtuvimos ya la legalización del club como un club formativo y desde ahí pues comencé a trabajar esta dirigencia y conocimos del torneo de la amateur league donde decidimos participar bueno les ha salido todo muy bien porque que ventana recién se crea el equipo tienen ya su vida jurídica y hoy por hoy están en una gran final que mejor presentación de aquí en adelante para que el equipo de repente pueda conseguir el sueño como Naranja Mecánica por supuesto que por hoy está jugando segunda categoría más o menos cuéntanos cual es la proyección que ustedes tienen con el equipo en si antes de eso te cuento yo también jugué fútbol estuve en el club por MLE en toda la formativa con muchos compañeros que llegaron a ser profesionales y fue un famoso aquí en el país pero en si nosotros tratamos de que el jugador en el club se haya tratado prácticamente como profesional por eso nosotros comenzamos este año cuando ya teníamos presente que veníamos a este torneo nos fuimos a preparar a la playa hicimos una pretemporada si vi los videos me mandaron los videos hicimos una pretemporada tratamos de realizarla como debe de ser digamos nuestro preparador físico nuestro entrenador nuestra doctora nuestro nutricionista para que los chicos estén atendidos como debe de ser pues trabajamos un poco todo lo que es la parte aeróbica para tener esa base de resistencia y luego lo anaeróbico anaeróbico a láctico lo vinimos a trabajar aquí ya aquí en el ya en lo más fuerte en la tierra en el terreno en la cancha entonces pues nuestro proyecto es llegar a jugar al fútbol profesional y que mejor torneo como la amateur league un torneo tan competitivo donde el equipo que quiere llegar al fútbol profesional debe pasar por aquí para que vaya conociendo su falencia y que necesita mejorar porque este torneo es un torneo que te permite conocer tu falencia y prácticamente cuando tú ya quedes campeón o ya hagas un buen torneo aquí sabes que está casi listo para jugar un torneo de segunda categoría gracias por su palabra profe y definitivamente bueno primero felicitarlo por la gran gestión que han hecho todo este esfuerzo toda esta preparación que ustedes han tenido está rindiendo los frutos en este momento y bueno les quedan los videos para que puedan ver sus campañas corregir falencias y demás mi querido Kayser si y le damos la gran las felicitaciones pertinentes por estar en la gran final yo decía previo a entrar a esta entrevista que es sorprendente lo de Samoro nadie pensaba incluso yo decía no lo doy como favorito para que estén en una gran final pero lo ha hecho pero quiero arrancar con la primera pregunta es de Frank Talens Black cuando terminó cuando terminó el partido dije que esa postura a mi me quedó los chicos se arrodillaron no podían creer que estaba en una final dejando fuera a un gran favorito ¿cuál fue esa sensación usted suya como dirigente al saber que eliminaron a Leones con un gol que yo lo dije en la transmisión fue complicidad del portero pero ahí aguantaron el partido supieron manejar la desesperación de Leones ¿qué pasó por la cabeza de ustedes como dirigente y qué hablaron con los chicos porque para mí ese fue el punto de querer para este equipo que hoy está en la final El equipo de Zamora es un equipo que trabaja en familia somos un solo puño y nunca nosotros perdimos la esperanza de llegar a una final porque nosotros nos preparamos para este torneo Siempre escuché en los comentarios Kaiser Frank Molina siempre esa fue el par del día ¡Qué sorpresa! Zamora no lo podemos creer pero en sí nosotros sí estamos convencidos de llegar a la final ya en la final puede suceder lo que Dios quiera y el punto es que nosotros siempre estamos agarrados de la mano de Dios porque en nuestro equipo existen muchos compañeros que son jugadores directivos que son cristianos son cristianos entonces manejamos siempre el tema religioso y siempre nosotros entregamos nuestro partido a la mano de Dios y prometemos y cumplimos lo que prometemos y siempre lo que hemos prometido en estos partidos es arrodillarnos y dar gracias después del partido porque los jugadores salgan sin lesiones o porque tengan un bueno o malo resultado pero siempre agradecerle a Dios por tenernos en este torneo y hacer las cosas bien como nos están saliendo ahora y sobre el gol son cosas de son cosas de fútbol son cosas de fútbol Marabona metió un gol con la mano y eliminó a Italia creo claro a la larga lo que prevalece es el resultado entonces son cosas de fútbol que cualquier jugador puede tener en ese momento una mala jugada y pues gracias a Dios fue jugador de nosotros yo por eso destaco muchísimo y no es que ahora digo bueno ahora si Zamora no 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 lo digo porque lo he mantenido no voy a cambiar eso porque tienen una final y de eso eso hay que destacar y quisiera conocer los chicos habla mucho del trato como profesionales cuáles son los sueños de estos chicos porque muchas de las veces es tan complicado y todos sabemos la realidad de los chicos que recién empiezan que no tienen apoyo tienen las todos los aspectos para poder ser grandes futbolistas pero no hay personas que los guíen ustedes que hacen como tal y cuáles son esos chicos que ustedes dicen bueno este es un gran prospecto todos son un gran prospecto pero cuéntenos un poquito más acerca de el ADN de Zamora le agradezco por esa oportunidad de en sí de demostrar lo que es Zamora y el esfuerzo y todo el proceso que nosotros llevamos y el proyecto que tenemos para estos chicos en sí nosotros somos un equipo sin fines de lucro trabajamos con formativas donde los chicos de nuestras formativas prácticamente son los que van saliendo a jugar estos torneos y la ilusión es prepararlos prepararlos para que cuando ellos ya tengan condiciones competitivas a nivel internacional o a nivel profesional puedan estar en cualquier club profesional del país y se pueda o sea ellos logren su sueño nosotros lo hacemos sin fines de lucro solo con el fin el fin de que nos guste el fútbol y que el equipo algún día con toda esta camada de chicos que nosotros mismos lo estamos formando los chicos llegan a jugar fútbol profesional por eso en este torneo como ustedes sabrán tuvimos hasta un chico de 14 años que el mismo Alfred Molina me dijo no puede estar en el torneo me dice el profe pero si usted me no sé me da una garantía tal vez tal vez lo pueda hacer jugar una carta de responsabilidad porque es un chico menor imagínense el chico si pudo jugar y si pudo demostrar sus condiciones y así tenemos chicos de 17 18 años los chicos como ustedes dicen los que nos han dado a nosotros un poco de realce son los jugadores que ya han jugado el fútbol profesional como Ed Rávila Ed Rávila David Mina Víctor Mina Axel Palacio son jugadores son jugadores que ya han jugado profesional entonces la juventud con la experiencia que tienen ellos la hemos compenetrado y hemos formado este gran equipo que ahora estamos en la final gracias a Dios bien llegamos ya agradecemos por su tiempo solo está rapidito cortito porque sé que estamos ahí apretados con el tiempo Zamora en la final su sensación y su mensaje para sus chicos primero pues el partido ya está entregado a las manos de Dios está entregado a las manos de Dios y nosotros cumplir con todo lo necesario para que sea un gran partido y una gran final sabemos que el rival también es un rival muy fuerte muy fuerte como todos los equipos que estuvimos en este torneo sobre todo en las instancias ya finales de octavos de semi de cuartos todo es complicado todo es duro es muy complejo este torneo es un torneo muy competitivo pero nosotros tenemos la confianza de que vamos a salir triunfantes vamos a ganar esta final porque en sí nos preparamos para esto aunque ustedes siempre lo dijeron que sorpresa pero para nosotros nunca fue sorpresa siempre estuvimos pendientes de que estos resultados se nos iban a dar como ustedes se dan cuenta el equipo está invicto el equipo está invicto y ¿qué nos han hecho? nos han hecho cuatro gols dentro del torneo el próximo torneo ya no van a ser la sorpresa ya van a ser los favoritos ahora y no podemos decir también que pueda ser el campeón que salgan ya con el título de campeón ya con estar en la final ya son favoritos todo equipo que llegue a la final en un siguiente torneo van a ser siempre favoritos porque van a estar en la vista de todos el objetivo principal disculpen un ratito el objetivo principal era llegar a la final porque a la final para allá ya no hay más partidos o sea llegamos al final del torneo y ahí ya cumplió este momento hasta aquí ya hemos cumplido lo que Dios quiera perfecto muy bien bien entonces agradecemos al dirigente del cuadro de Zamora nosotros hacemos una pequeña pausa y si vamos a atender la otra parte porque también está Víctores el equipo de Víctores para la gran final del torneo abierto acá en la Amater League por UCSG Tradición que les sale a Caixa Mosquera Fred Molina hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más Chau Chau Muy bien estamos de vuelta con el último bloque del programa de la Amater League UCSG Copa Banco General Rumiñahui mi querido Kaiser ahora vamos a revisar lo que se dio en la otra semifinal la otra cara de la moneda entre el equipo de Víctores y CS Dorados ¿le parece decir que este partido también se definió por penales? claro que sí se definió por penales estamos ya en la previa de lo que iba a ser la previa de Over 30 y estábamos de fondo viendo el partido entre Víctores y el cuadro de Dorados ahora Dorados que llega con unas oportunidades clarísimas y le puedo decir algo Dorados llegaba con ese gran cartel ese gran cartel pero pero al frente de un cuadro de Víctores que si algo yo tengo que decir públicamente es que ha mejorado el tema de la definición han pasado por muchas cosas y que bueno que me lo aclaren una cosa es del tema del Over 30 como institución y acá en el torneo abierto que es válido aclararlo ahora si yo tengo que poner en la balanza toda la campaña del cuadro de Víctores ¿sabe a quién le pasa una gran factura de responsabilidad? a Don Quien y a todos un jugador que ha sido no voy a utilizar solo la palabra emblemático pero que cuando son los momentos de caos él es el que responde ¿qué jugada está aquí de Dorados? tres paredes dos paredes en menos de 20 metros algo que siempre hablábamos de Víctores llega, ataca, ataca pero me faltaba la definición pero bueno ahorita ya vemos que mira están en la final bien merecidos tienen grandes jugadores como Patiño Patiño debería quedar como el mejor jugador del torneo pero no hay un premio para el mejor jugador del torneo sino para el goleador pero bueno aquí han dejado votado el premio de ropero que no lo vino a ver entonces vamos a ver si de repente no está el goleador premiamos ahí y se lo damos acá tenemos un representante del club de afanda ropero aquí lo tenemos al freno tú miren acá llega el gol del cuadro de Víctores justamente Patiño ¿no? sí señor oiga si no ropero creo que es el jugador de todos los torneos si sumamos tu título ha quedado creo que dos o tres sí acá seguimos con las imágenes del cuadro de Dorados le pregunto usted de una previa ¿era el favorito de Dorados? ¿por cómo llegaba? no o sea a ver a ver yo te doy mi punto de vista lo que yo pensaba como Fred Molina olvidándome que yo soy este organizador Dorados ha hecho una excelente campaña también Víctores Víctores vino de menos a más Dorados tuvo por ahí una complicación en el partido anterior para mí estaba dividido o sea ahí sí te puedo decir no sabría quién hubiera llegado a la final es más por algo se fueron a los penales ambos equipos atacaron ambos equipos bien organizados ambos equipos con buenas dirigencias ¿qué te puedo decir? ¿cuál es la desventaja de cada uno? en realidad todo estaba muy muy parejo muy apretado no te podría decir ah ellos tienen una falencia por tal cosa no ambos equipos están muy bien y Víctores que cuentan con grandes jugadores que incluso muchos tengo entendido que participan en segunda categoría y bueno aparte que es una escuela de fútbol tiene formación de jugadores ¿no? claro esa es hasta una ventaja porque entrenan tienen un dirigente entrenador entonces es alguien que sabe mucho acá un remate de larga distancia potente complicada para quien a todas da el rebote y de eso se aprovechó esto ya era la parte final ya era la parte final y creo que es cuando ahí duele muchísimo porque sabes que se te escapa Fausto Florencia marcaba ahí el empate pero sabes que a mí me gusta cuando hacen esos goles así de último momento porque se pone más emocionante el partido mira esto yo decía si entraba créame que ahí sí denle el señor las llaves de esta cancha y es el campeón désele pero bueno no termino de entrar algo que yo quiero también destacar es que cuando van los penales acá su dirigente les dice mantengan la tranquilidad porque no han perdido nada creo yo que eso se quedó en la cabeza de los jugadores y fue determinante fue determinante Joao León marcaba ahí primero para Dorados Dorados oiga el respeto total porque créame hacer una campaña muy buena para una primera competición Fred como yo le digo el equipo del escudo chino Avendaño es este Rocafuerte perdón aquí nos anotan en desorden los señores árbitros le vamos a llamar la atención otra vez acá llega la anotación por parte del cuadro este si es Avendaño del cuadro de Dorados bien cobrado imposible a ningún arquero del mundo lo hubiera tapado es arriba y esquinado nadie lo va a llegar para mí este jugador también es jugadorazo es un crack este señor en Dorado un crack un crack Joel Alvarado un crack acá lo vemos Patiño terminó con un corte lo vi a Patiño al finalizar el partido en su muslo qué bien Patiño gran jugador acá vemos Acosta este es Acosta yo le pregunté en la final a Adrión oiga qué tan complicado es patear un penal así con poca carrera no es nada fácil solo te cuadras bien y listo le digo está bien le digo está bien patea un penal patea un penal sin una final dos veces al día patea penales ese señor todos los torneos que fue hasta el entrenamiento y acá hay Kynatoa qué le puedo decir para mí Kynatoa Eduardo Villacres se la come y no lo podía creer y acá señores bien el gesto Kynatoa ayúdeme profe aquí cuál es el nombre del jugador ahí Gutiérrez aquí sí está bien puesto Iván Gutiérrez número dos muchachos no puedo dejar de aplaudir a Dorados no puedo no puedo dejar de aplaudir a Dorados o súper campaña mega campaña del equipo de Dorados organizados en todos sentidos siempre puntuales a tiempo con todo en realidad muy contento con la participación de ellos espero que vuelvan a participar son un digno representante de su club y bueno aquí tenemos ahora de invitados Fred Molina bueno ahora tenemos el profesor Víctores que está aquí acompañándonos perdón que haya sonado esto en una alarma disculpen profesor Víctores cómo se siente de haber llegado a esta final usted que tanto la ha venido buscando desde que participa acá que siempre me decía es un bonito torneo está bien organizado me gustaría ser finalista y el día de hoy lo ha logrado muy buenas tardes cómo está Fred buenas tardes Kaiser agradecido con con ustedes por la oportunidad agradecido con la organización con la Universidad Católica con la Amateur League un prestigioso campeonato un prestigioso torneo esta es nuestra segunda participación la vez anterior llegamos hasta cuartos de finales y esta vez se nos dio luchamos y teníamos esa bronca créalo que la vez anterior llegamos en los penales nos eliminaron y bueno decidimos seguir participando no decaer y bueno aquí estamos creo que yo dignos finalistas de este gran campeonato siempre cuando por ejemplo Víctores estaba jugando su partido y de repente Pacla hacía un gol madrugador muy se jodió Víctores decían por ahí le digo no peor lo acaban de despertar y Víctores terminaba ganando 3 a 1 4 a 2 error hacerle un gol a Víctores al principio si le van a hacer un gol háganse lo que hace al final profesor cuéntanos un poquito la historia de Víctores lleva su nombre su club su escuela formativa cuando se inició cuál es su objetivo hasta donde usted quiere llegar sé que tiene jugadores ya adultos que están participando en segunda categoría usted está en un proyecto cuéntanos un poquito eso bueno eso es una anécdota que siempre le vengo recalcando en los campeonatos que participamos siempre vienen y ponen Víctores un ejemplo Víctores FC yo siempre les digo disculpe mi club está totalmente legalizado y constituido tiene vida jurídica mi club es Víctores Fútbol Club Víctores es mi apellido lleva cuál mi apellido mi club está totalmente legalizado en el año 2018 nosotros veníamos compitiendo en varios torneos barriales a nivel local luego de eso lo constituimos tenemos nuestra escuela de fútbol dándole la oportunidad a muchos chicos a muchos niños que hay bastantes jóvenes talentosos aquí en nuestro medio y lo cual estamos dando la oportunidad actualmente nosotros nos dedicamos al ámbito profesional o sea al menos yo como persona como profesional ya vengo en este ámbito deportivo profesional ya hace el 2018 2019 varios equipos de segunda como asistente técnico gracias a Dios este año se me dio la oportunidad de estar al frente de un equipo profesional en la provincia de Bolívar lo cual la mayoría de los jugadores que están compitiendo en la amateur league estamos representando a un club profesional la pregunta le damos la bienvenida como siempre gracias por su tiempo y felicitaciones por estar en esta gran final profesor es hablar de víctores la mejoría quiero saber qué es lo que se conversa durante los programas o transmisiones ya Fred lo decía cuando lo golpean o le hacen un gol a víctores inmediatamente reacciona pero qué pasa con esas jugadas de que provocan generan pero no las concretan eso lo ha conversado con sus jugadores lo han mejorado y por eso ahora ya están en la gran final bienvenido buenas tardes Keiser en sí siempre nosotros en cada partido nosotros hablamos conversamos antes de y después de cada partido nosotros tenemos un grupo unido le agradezco a todos los que conforman el club victorio el fútbol club por ser un grupo unido por ser dedicado ser humilde respetuoso hemos sido un grupo totalmente solidario le agradezco y resalto la entrega el sacrificio la responsabilidad de todos los jugadores porque nosotros en sí todos todos ellos sacan adelante el club lo hablamos siempre agradecidos con Dios siempre antes de cada partido le pedimos a Dios que nos bendiga nos cuide proteja a los compañeros de alguna lesión de alguna molestia agradecido con mi familia con mi esposa que está ahí en los momentos buenos y malos ella siempre está alentándome mis nenas que son los hinchas número uno de nuestro club eso iba a hablar yo ahorita pero ahí estamos siempre hablamos eso de que cada partido es como una final tenemos que afrontarlo de la mejor manera con la mayor responsabilidad posible con mucha humildad con mucha dedicación respetando siempre al rival siempre el hecho el rival se lo respeta con goles nosotros hacemos lo nuestro sin desmerecer ni desprestigiar al rival y siempre hemos tratado de dar lo mejor de ir mejorando en cada línea se han incorporado jugadores muy importantes nos hemos reforzado hemos tratado de buscar siempre alternativas pero en el prestigioso campeonato como decís hay jugadores que son solventados económicamente y nosotros prácticamente no tenemos esta solvencia económica como para estar contratando jugadores a base de esfuerzo y sacrificio estamos sacando este proyecto adelante y aquí están los resultados agradezco siempre y no dejo de resaltar la entrega de cada jugador que forma parte del club eso es vital porque le da compromiso y también le da una identidad que es una palabra fundamental al frente tendrán un equipo como Zamora y yo lo titulaba así sorpresa en ambos partidos dorados y luego se quedó blancos ¿qué puede decir de su rival del cuadro de Zamora? es un digno rival de respeto de respetar ha venido una campaña exitosa hemos venido yo a pesar que no me he enfrentado al equipo Zamora porque ellos estaban en grupo B yo estaba en grupo A pero siempre he venido siguiendo paso a paso las incidencias de cada equipo es una final en una final todo puede pasar nada está dicho hasta que termine hasta que el árbitro dé el silbatazo final solo tenemos que afrontarlo con la mayor responsabilidad posible siempre le he dicho a los chicos llegamos a la final somos dignos merecedores de este paso y afrontarlo de la mejor manera ya le dejamos todo en las manos de Dios y bueno esperamos Dios permita que como cualquier equipo lo que anhela es obtener el título y eso es para lo que hemos propuesto nos hemos trabajado y en esta segunda edición vamos a hacer las cosas de la mejor manera para dar una buena imagen yo si quería hacer un reconocimiento también a la señora Lisset la esposa del profe Víctores que siempre es la que está ahí alentándolo que venga que entra cuadro párese párese un ratito al lado para que también la vea Lisset a ver ella es la que manda aquí mejor dicho el profe es pura pantalla ella es la que manda ella es la que pone las alineaciones ella es la que dice todo lo que se debe hacer ahí está la señora Lisset siempre con sus hijos siempre han estado bueno aquí no los han traído pero yo siempre estaba saludando a una familia en casa en la cancha por eso es que la bandera dice más que un club somos una familia yo agradecido siempre como les he indicado siempre ella está ahí siempre ella está ahí presente en las victorias en las derrotas en los empates siempre ella está alentando a todo el grupo a los chicos y bueno como siempre le decimos Víctor le decimos Víctor de Fútbol Club más que un equipo de fútbol somos una gran familia pegándole la insultadita de confianza oye Jarre que ni sé cuánto hasta arriba se escucha en su gris sí y bueno una vez más agradecido con usted Fred con el Kaiser por permitirnos participar en su prestigioso campeonato esperamos seguir adelante y bueno seguir dando una buena imagen a pesar de cualquier inconveniente impase pero ahí estamos apoyándonos bien muy bien felicitamos entonces a todos los urgentes ese es el espacio que se le brinda al fútbol amateur ya lo conocen Zamora señores los invito ahí está papam papam lo conocen la gran final de la amateur league torneo abierto señor Molina este sábado 4 de junio a las 10 de la mañana el equipo CD Zamora versus Víctores FC ya dijeron Víctores Fútbol Club aquí en la cancha de la Universidad Católica partido en vivo no se lo pueden perder nos vemos la próxima semana para ver quién fue el campeón y quién se llevó todos los honores señoras y señores gracias por su tiempo y por siempre permitir que este programa llegue a sus hogares se le da la apertura necesaria al fútbol amateur con la Universidad Católica de Santiago de Huayquil quienes habla Kaiser Mosquera junto a Fred Molina será hasta la próxima se viene Zamora frente a Víctor pasen la amateur league UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection El Manava Express Chas Sublimación Clinidep BGR Visa Mianova Perfumería Silva André y Representaciones 6 Mianova Perf researching BGR Visa Mianova Perfumería Mianova Perfumerías